Muy buenos amigos de la República Mexicana, ahora les mandamos un cordial saludo por medio de este video desde Houston, Texas, de la zona donde su servidor trabaja, así que saludos para todos y esta bonita canción para ustedes Pa' que te pases con otro, falta la voluntad mía Mírgela del patrocito y ayúdame con mis penas Mi vicios son los albures y un poco más las morenas Y arriba las mujeres, porque si las mujeres el hombre no sabe vivir Por Dios santo, como dijo Chano Guerrero Ya traigo el pie en el estribo para llevarte muy lejos Rietita del alma, digo que escuches bien mis consejos Ya mi caballo el palomo sigue y sigue relinchando Me dice que no me quieres, que tú me andas engañando Como dicen los de Río Verde, no más con el puro pinche patota Traigo grabado tu nombre y aquí muy dentro del pecho Déjame que yo te quiera pues también tengo derecho Ahora si ya lo dejaron abrazo de un poste al pendejo Ya lo dejaron abrazo de un poste Bueno y seguimos comprensiendo a todos los buenos amigos de la República Mexicana Que igualmente como aquí de los Estados Unidos Para todos los viejos enamorados Y también para esas mujeres enamoradas Arriba Y vamos a dar un saludo muy aceptado para Brawl del Texas Igualmente para Matamoros, Reynosa y Laredo Arriba las mujeres Que bonita está la luna y hasta parece que dirás Ya sabes donde te espero dueña de la vida mía Para volver a juntar tu boquita con la mía Como dijo la galleta André, déjame la tropita, déjame un beso Tápame con tu reboso y aljúntate en mi pecho Para darte mil besitos para mí Eres satisfecho Ya cuando rayé la aurora dibujando en el oriente Regresas para tu casa y si tu mamá te siente Y dices que madrugaste y andabas barriendo el frente Que bonitas son las noches cada vez que vengo a verte Cuando estoy entre tus brazos no le temo ni a la muerte No tengo ni frío ni señor amor Aquí hay calor, aquí hay calor ¿Verdad que sí, mamacita de mi vida? Ya cuando rayé la aurora dibujando en el oriente Regresas para tu casa y si tu mamá te siente Le dices que madrugaste y andabas barriendo el frente Bueno, mis buenos amigos, escúlpenme ahí, mis loqueras, mis lindos Pero ya saben, respetos para todo el medio mundo Esto nada más para darle sabor al caldo Ahora vamos Igualmente para todos Para todos en general Un saludo para allá Igualmente para Ciudad del Maíz Cerritos La Morita Zacatecas, Nayarit, Salvis Potosí La mera capital de Salvis Potosí Por acá, para el lado de... Hay Diosito Santo de mi vida Ahí sale un pinche saludo allá para la Catucha ¿Cómo se llama para allá? Todo el estado de Nuevo León La Catucha, ¿cómo se llama? Viva las mujeres Catucha Y arriba No se dejen el marido Y si se dejan Péguenle un garrotazo en la cabeza No se crean, no se crean